Continuamos en Ciminota Musical y llegó el momento de platicar con un artista en toda la extensión de la palabra, mi querido Gianmarco. ¡Qué padre de verte! Me encanta como me... en el país ahí se te revientan cohetes. ¿Ah, sí? Te piropeamos demasiado, ¿verdad? Claro, gracias. ¡Qué felicidad! Empezar de nuevo un himno al amor, a la vida. Me encanta esta nueva canción. Es una... es una metáfora, ¿no? Es un empezar de nuevo desde adentro, ¿no? Ordenar la casa, pero desde adentro. Y por más cliché que suene, es importante. Y si lo puedo transmitir a través de la música, y también tiene algo que ver conmigo y con lo que estoy haciendo en México este año, de empezar de nuevo desde cero, con un Pepsi Center, con un nuevo sencillo, y con los sencillos que vienen ya ahorita pronto, estoy muy feliz. De eso se trata esta carrera, no se puede parar, no vale parar. Siempre sorprendiéndonos, ahora platicanos cómo surge esta canción. Uno está muy acostumbrado a escuchar al poeta, ¿no? Al que llena siempre las canciones de, como tú dices, de metáfora. Y ahorita disfrutamos de una canción súper contagiosa, pero es muy sencilla y muy honesta. ¿Cómo surge? Tiene un poquito de metáfora en el sentido que dice, voy a empezar a ponerle las cosas en su lugar, voy a cambiar la estación de invierno a primavera, voy a dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Bueno, sí, la poesía está presente, definitivamente. Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme, para cambiar el aire de toda mi casa. ¿Quién no hace eso? ¿Quién no hace eso? ¿Quién no abre las ventanas de su casa un rato? Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Voy a reinventarme y empezar de nuevo, ¿no? Voy a despertarme, perdón, y empezar de nuevo, ¿no? Y ahí viene una parte que me puse a pensar y dije, que yo, generalmente en la música se ve a estos nuevos artistas llenos de joyas y de aviones privados y de... Y yo decía, yo, para ser feliz, no necesito dinero, para sonreír solo me basta una canción, para enamorarme tengo el mar y tengo el cielo, voy tranquilo y sereno por la ruta de mi amor. Es como decirle a la gente, oye, también es esta otra parte, ¿no? Vamos para este lado. También te estás adaptando al tema de los sencillos, que no es nada fácil, pero que le estás encontrando también su encanto, ¿verdad? Es como decir, ay, Dios santo, yo quiero hacer un disco entero, pero bueno, ya que vamos a adaptarnos y... Ha funcionado. Al menos siempre he sentido cómodo, no había de un comodidad. Es como que he encontrado un nuevo ejercicio para hacer canciones y me gusta. 30 años de historia en la música, compartiendo tu talento con otros artistas, pero también disfrutando del éxito en tu país y en varios lados del mundo. Sí, sí, es un... Cuento 30 años desde el primer disco, ¿no? Fue en el 90. Ya son 30 años. Hagamos cuentas, queremos hacer cuentas, ¿no, verdad? Hagan las cuentas que quieran. El caso es que son 30 años de música que vamos a poder disfrutar este 26 de marzo aquí en la Ciudad de México. Y no sabes lo lindo que es el show. O sea, de verdad que es maravilloso, con toda mi banda, la puesta en escena es preciosa. Tocamos casi tres horas. Porque para mí es súper importante la gente que paga un boleto para verte. Hoy en día pagar un boleto es tomar, se da molestia de buscar el boleto, buscar el sitio, ponerte de acuerdo con la gente, con tus amigos, con quién quieres ir, llegar al lugar, tomarte un bus, tomarte el metro, tomarte lo que quieras, tomarte para llegar acá. Es todo un tema ir a un concierto. Cuando uno está en el escenario tiene que pensar en eso también. No que por default la gente va a venir a verte porque sí. Totalmente. Hay un significado. Jan, no hay escenario pequeño para ningún artista. No. Tú has pisado muchas veces el Lunario que es un escenario de los más emblemáticos que tiene esta ciudad. Lindo, sí. Sin embargo, tu crecimiento y tu deseo porque tu música y tu concepto como cantautor, como intérprete, bueno, pues viene este Pepsi Center, ¿no? Que ya lo viste y que dices, ah, caray, como que me están temblando los piecitos. Cuando entré dije, ah, así era. No me acordaba, pero estoy contento. Vamos a llenarlo. Vamos a llenarlo. Hay que invitar a toda la gente a que se dé la oportunidad. Los que somos fans, bueno, ya estamos más que puestos, pero los que aún todavía no se dejan conquistar, yo creo que estando aquí ya quedan conquistados, ¿no? Déjense, déjense un ratito acariciarse por mi música. También hemos disfrutado un poco a través de las redes sociales. Que eres un pambolero, que eres un amante de tu país y también del fútbol. Platícanos un poquito de por siempre universitario. Ah, bueno. Universitario de Deportes es mi equipo de toda la vida. Yo jugué en sus ligas menores y siempre me provocó hacerles una canción y regalárselas. El fútbol es un tema muy especial y muy complejo. Es un amor raro. Y estarás presente el 15 de agosto en un estadio y no justamente por tema de fútbol, sino por tema de celebración. Platícanos de este 15 de agosto, que es lo que todos los de Perú van a poder disfrutar. Voy a celebrar mis 30 años en la música con un súper concierto en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué tal, eh? Con invitados especiales y con un despliegue técnico. Va a dar mucho a que hablar de ese concierto. Va a dar mucho a que hablar. Ya hicimos uno grandote por mis 20 años. Metimos 60 mil almas en el estadio. ¿Qué tal? Esto va a ser... Impresionante, histórico. Esto va a ser muy loco. Muy loco. Va a ser histórico. Qué padre, qué emoción. Por lo menos lo vamos a poder disfrutar en un DVD o algo así, los que nos quedemos con las ganas. Estamos en eso. Muy bien, hermoso. Pues mientras invita a toda la gente pues a que no se pierdan este 26 de marzo tu concierto aquí en la Ciudad de México. Te espero. Sí. Los esperamos. Este 26 de marzo Pepsi Center. No se lo pueden perder. Saleré con toda mi banda en un espectáculo de más de dos horas y media. Ustedes y yo, mi banda, cantando las mejores canciones de mi repertorio. Canciones que ustedes ya conocen también. Y nada, pásenla bien. Con nosotros la van a pasar increíble. Los espero. A seguir disfrutando de empezar de nuevo de Jan Marco. Nos vemos este 26 de marzo. Continúa en Siminota Musical. ¡Suscríbete al canal!